Bueno, acá un poco aclarando que hay muchas relaciones y por eso también es variable el resultado de esta valoración. Bueno, nosotros vamos a asumir que estas complejas relaciones, vamos a asumir algunas hipótesis. Pero bueno, es así, la relación entre el ambiente, el arpicultor y las colmenas es muy cambiante, es muy variable y sí puede llegar a modificar el resultado que llegamos a tener de este análisis. Dice, las complejas relaciones entre colmenas y medio ambiente determinan la importancia de conocer la flora. No se olviden de esto, la mitad de la apicultura es conocer la flora, la otra es manejo, forma y lo que sea, pero es súper importante conocer la flora del lugar. No solamente qué especies hay, sino qué aporta en qué momento, así esto se termina traduciendo en una curva de floración. Dice que también existen factores internos y externos que influyen en las colmenas, en las plantas y por supuesto, por eso esas curvas de floración no van a ser exactamente igual todos los años. Porque hay muchos factores que hacen que la floración se modifique. Y esas curvas de floración también nos dan a nosotros una de las herramientas más valiosas que es saber en qué momento son los picos, en qué momento son los baches de aporte. Y si nos dan las herramientas para decir, bueno, tengo el pico, apunto a la producción, tengo los baches y tengo que tener cuidado, tengo que tener las antenas puestas porque mis colmenas pueden estar sufriendo algún tipo de déficit nutricional. Si me preguntan, seguimos. Acá viene ya la metodología. Hay metodología para calcular el potencial productivo de un área. Y lo que más o menos le decía recién es las imágenes que van a ver acá son reales, son situaciones reales. Y con lo que tendríamos que partir es teniendo la ubicación del apiario o la ubicación del futuro apiario, a donde uno estima que puede llegar a tener. Y después esto se puede modificar, la ubicación del apiario se puede llegar a modificar. Entonces a partir de una imagen satelital, esta herramienta ya la tiene disponible casi todo el mundo. Son muy útiles, nos dan mucha información y están disponibles. A partir de la ubicación del apiario, fíjense acá, el apiario está ubicado en esa puntita de este monte. Acá uno asume que toda la parte de la botea es área agrícola y todo lo verde que está acá es monte. Tiene dentro de esta área una franja que bueno, acá en el extremo superior, una manchita verde, que ya vamos a ver qué es, otra manchita acá, una parte y el resto es todo agrícola. Ahí habría que preguntarle si este ejercicio es, yo soy propietario de ese campo. Fíjense acá tiene la mar chiquita, esta es una zona allá de Balearia, Brigham, de aquel lado. Yo tenía un caso muy parecido. Esta es la mar chiquita. Si el apiario hubiera estado en este sector, la parte de esta área de pecoreo estaría ubicada en un área que no sería útil. Pero bueno, para este ejemplo tenemos el apiario ubicado acá y teniendo en cuenta mil metros de radio, dibujamos esa circunferencia que nos representa a nosotros las 314 hectáreas. Y serían las hectáreas que tendríamos que relevar o por lo menos saber que hay, para después llegar a las conclusiones que vamos a llegar. Se determinan esas 314 hectáreas y dentro de este rango sería, lo que vamos a evaluar es si tienen agua o no tienen agua, si la flora que hay aporta néctar, aporta polen, aporta resgina. Y eso ya tienen ustedes en la bibliografía un montón de información. La pueden tener por bibliografía, la pueden tener de boca a boca, los apicultores por ahí se comunican entre uno y otro, o los dueños de los campos dicen, sí, mira, tengo mucha, mucho algarrobo, tengo, en esos lotes voy a, es el tercer año de alfalfa, el segundo año de alfalfa, tengo tréboles, tengo melilotos, ¿sí? Bueno, esa información a nosotros es muy útil, ¿sí? Porque eso nos va a dar la idea de qué cantidad de cólmenas, repito, perdón, que sea reiterativo, qué cantidad de cólmenas voy a poder ubicar yo, ¿sí? Al final de este análisis. De esa superficie, seguimos con el mismo ejemplo, de esas 314 hectáreas vamos a determinar qué es útil y qué no es útil, ¿sí? Acá, para este ejemplo, que este es un ejemplo real del ingeniero Winning, ¿sí? Su apiario está ubicado en esta zona, todo lo azul, ¿sí? Sería monte, ¿sí? Un monte nativo, y lo que está en amarillo sería praderas de alfalfa. El resto de esa superficie, todo el resto de los lotes, es destinado a cultivos de verano principalmente. ¿Sí? Y ahí empezamos a tomar algunas líneas o algunos criterios para definir que lo útil para este ejercicio sería lo azul que es el monte y lo amarillo que es solamente las praderas de alfalfa, los lotes de alfalfa. El resto ya no se considera como, o uno asume que no es de utilidad para el ave, ¿sí? Entonces ya de las 314 hectáreas, y ya no tenemos 314 hectáreas disponibles para el ave, sino que tenemos una parte de monte que ya vamos a tener que tener alguna metodología para saber toda esta parte azul cuánta superficie es, y de lo amarillo qué cantidad es. Bueno, tenemos dos tipos de estructuras muy diferentes. Una parte de monte y una parte de pradera. Y hay que saber y hay que empezar a evaluar. Acá el ingeniero asumió, hay varias formas de determinar que esta superficie, o por cuadrícula o por pesado, ustedes ya tienen de topografía, conocimiento para saber de esta superficie total cuánto representa, o qué cantidad de hectáreas representan las imágenes. No importa, tomen el que quieran, o el que sea más útil. Inclusive hasta el mismo Google puede llegar a tener alguna forma de determinar el área. Entonces uno ya asume que la parte amarilla o la parte de pradera son 9 hectáreas y media, y de monte cerca de 100 hectáreas, 96 hectáreas. ¿Está? Ya tenemos el mapa, ubicamos el apiario, determinamos la superficie, y de esa superficie, qué le va a ser de utilidad a la abeja y qué no. Y ahora hay que saber empezar a medir. Así como se miden para las vacas, para determinar la carga animal, tiene que saber qué cantidad de forraje, o qué cantidad de pasto, qué cantidad de alimento disponible tienen esos animales. Pero en el caso de la abeja también vamos a hacer lo mismo, y vamos a asumir. En el caso de la pradera es relativamente fácil, porque se usa la misma metodología. Se tira, por ejemplo, tenemos una pradera polifítica. Vamos a escuchar el término de otra, pradera polifítica. O sea, son lotes donde tenemos un cultivo que sería de importancia, o tenemos varios cultivos que serían de importancia para la abeja. Por ejemplo, un lote puro de alfalfa, obviamente es de utilidad para la abeja, pero hay que tener algunas consideraciones. No es lo mismo un lote de alfalfa destinado a un pastoreo rotativo, a un pastoreo mecánico, o corte, un lote que está destinado a corte para un aras, con una calidad de alfalfa que relativamente es alta, y donde el porcentaje de floración que se asume para su corte es muy chico, o para hacer rollo. Normalmente el porcentaje de floración para el corte de la alfalfa, recuerden ustedes que están más o menos al 10%. A veces más, a veces menos. Pero bueno, acá, para el caso de la alfalfa, pero si en ese lote también tenemos, por ejemplo, algunas Brasicas, algunas Asterasias, para la abeja también complementa y son útiles. A lo mejor no, cuando es destinado para una calidad de forraje alta, pero bueno, tenemos esa posibilidad. Nosotros la llamamos pradera polifítica, ¿Sí? Y tenemos que saber, normalmente, plantas herbáceas, tenemos que saber qué especies tenemos, qué cantidad tenemos, y después averiguar si aporta o no aporta para la ave. Repito, alfalfa, tréboles, merilotus, achicoria, que son especies cultivables, a las que nosotros después también tenemos que complementarles, si esos lotes están, entre comillas, sucias, con cardos, algunas Brasicas, como Bolsa de Pastor, Nabo, o, también puede llegar a ser Colsa, hay que evaluarlo, hay que tirar aros para saber qué cantidad de plantas hay, por un cuarto de metro cuadrado, o por metro cuadrado, en total eso después se, este, matemáticamente se calcula y se estima por hectárea. Espero que vaya estando claro el tema. Si es una pradera, tengo que saber qué cantidad de plantas tengo, por metro cuadrado, y de esas plantas, si aportan o no aportan para la ave. Para la pradera es relativamente fácil, porque bueno, hay que ver también la homogeneidad de esa pradera, y una cosa que tenga, y también empezar a discriminar si es, por ejemplo, una pradera de alfalfa recién implantada, que ya tiene un año, que tiene dos años, que tiene cuatro años, y que ya está muy degradada. Eso también va a modificar, y vamos a seguir asumiendo algunos supuestos, de cargas de colmenas, con respecto a la calidad de esos lotes de pradera que tengamos. Distinto es en el caso del monte, un poco más complicado, ¿sí? Por ahí, una de las metodologías para evaluar la cantidad de especies que tenemos, y la calidad de monte que tenemos, es a través de la transecta. ¿Sí? En esa, hay muchas metodologías, pero no es otra cosa que, también tenemos que discriminar, si ese monte, y la foto satelital nos da, nos orienta un poco, ¿sí? A cuanto homogeneidad. Si es homogéneo, a lo mejor con tres, cuatro, cinco transectas, ya nos da mucha información, pero si ese monte es heterogéneo, y tenemos partes que están muy bien conservadas, partes que están más o menos conservadas, y partes muy degradadas, y obviamente, uno tiene que asumir, también, qué cantidad, de superficie hay, de esos distintos tipos de monte, ¿sí? Y vamos a tener que hacer transectas, en un monte muy bien cuidado, transectas en algo que está más o menos, y transectas en algo, en lo degradado, para que la información sea mucho más compacta, mucho más certera. Y hay que asumir, también, la transecta no es otra cosa, es tirar una cinta, ¿sí? Por ejemplo, puede ser de 30, 40, 50 metros, una transecta en el monte, ¿sí? Y evaluar a lo mejor, dos, tres, cinco metros, para cada lado de la cinta, y barrer, la información que hay, en esa área. 50 metros de cinta, a lo mejor, por, cinco metros, y cinco metros, de cada lado, ¿sí? Son 10 metros, por 50, ya nos está dando, la idea, bueno, acá para el ejemplo, para que tengan en cuenta este ejemplo, 30 metros de cinta, y dos metros, evaluados, para cada lado de la cinta, está barriendo, una superficie, de 120 metros cuadrados. Dentro de esos 120 metros cuadrados, hay que, relevar, igual que en la pradera, ¿qué especies hay? ¿sí? Acá ya incluimos, no solamente lo herbáceo, que puede llegar a ser útil para la beca, sino lo arbustivo, que no es despreciable, ¿sí? Y lo arbóreo, que por ahí, es lo que, es lo que, es lo que aporta, a lo mejor, en mayor cantidad, o no. Entonces, dentro de esa área, tenemos que relevar todo, lo herbáceo, y lo arbustivo, y lo arbóreo, ¿sí? Y también, vamos a, tener que llegar a sumer, ¿sí? O tomar varias consideraciones. No es lo mismo un renoval de algarrobo, ¿sí? Que tener un renoval de 400 algarrobos, que un monte, con 400 hectáreas, con 400 individuos, de algarrobo por hectárea, con una talla diamétrica, o árboles grandes, para decirlo en que, oles, ¿sí? Que aportan mayor o menor cantidad. Pero sí, es importante conocer también, y también tienen ya las herramientas ustedes, porque tienen el listado de, especies nativas, en el habla virtual, que aportan, a la, a la abeja, néctar, polen, resina, etcétera. ¡Gracias!